Música 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 Toda la noche aquí Música Señores que no se ve nada Por eso voy a grabar cuando amanezca un poco Cuando amanezca un poco Cuando si hago algo Me enciendo la GoPro Música Música Ahí está señores Pegao Recoge, recoge, recoge Recoge, cabrón A ver que está yendo para allí el pescado Música 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 Tierra No, no, que no caiga Pérdida, pérdida Pérdida, la bomba es devagar Cuidado Tierra Música ¿Caliśmy? que me enredas el hilo ¿eh? no, yo no me callo es cierre, ¿eh? te lo dije un cerrote de cojones, muchachos el pincho, fíjate el pincho como esta ah, cuidado, cuidado, cuidado el pincho, a ver si puede subir suelta, suelta, no, no enganche nada no enganche nada no enganche nada ¿está bueno o es? ¡Woohoo! ¡Lo bueno! ¡Lo bueno que atacó! ¡Se rote! ¡Estoy mojado! ¡Se rote! ¡Se rote! ¡Se rote! ¡Se rote, señores! ¡Se rote, señores! ¡Se rote! ¡Te lo dije! ¡Lance que es! ¡Ah! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Epa! ¡Epa! ¡Me parte la caña, caro! ¡Vamos! ¿Qué te he ido a buscar? ¡Arricate! ¡Pemojeto! ¡Pago la hostia! ¡Pemojeto! ¡Cerrate señales! ¡No me la van a ir ahí! ¡No me la van ni la intro! ¿Por qué? Está oscuro, no se ve nada ¡No me la van a ir ahí! ¡No me la van a ir ahí! No me la van a ir ahí ¡Vamos a caberte y caberte a señores! Señores, cigarritos guapos. Cigarritas guapos. ¡Esta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y para que ellos pasen! ¡Viva! 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 ¡Viva!